No llores, nena, por favor. No llores, te prometo que voy a pensarte, haré el intento de mantenerte fija en mi memoria, te recordaré como aquella chica que jamás conoció el mar y sin embargo soñaba con ahogarse, hundirse en las vastas aguas del océano para convertirse en sal, la sal de mi sur. En mis lágrimas volcadas en el silencio de la quinta avenida oriente. La luz de mis ojos decae. Ya no regresaré, seré como la espuma de mar que se deshace al choque de los acantilados, seré como la espuma que besa la arena y colapsa para desaparecer, evaporarse, esconderse en los minúsculos granos amarillos de la playa gris. ¿Recuerdas la fotografía del mar a blanco y negro? Aún puedo ver las deslúcidas líneas que hacen real lo que siento. Nena, la nostalgia del agua me pide que regrese a ella, que me adentre a su vacío insondable para volver a tocar su piel líquida y sentir sus cabellos sondurantes y turbios. Las enredaderas marita. Ha sido así desde que recuerdo. Gracias. Gracias.